hoy justamente conmemorando los un año de esa victoria mario audo benítez lanzó un vídeo en las redes sociales de un minuto y algo vamos a pasar nosotros algo así como 15 segundos para luego hablar de qué hay en el partido colorado luego de un año de aquella victoria dentro de la interna del partido colorado vamos al vídeo cuando el paraguay no hay colores para seguir luchando con la decencia la integridad y la lucha contra la corrupción que hay un gran vencedor que es la democracia paraguaya bueno tenemos levantó este vídeo claro el mismo levantó y de hecho dura como un minuto más o menos pero nosotros le trajimos 15 segundos porque hay mucha mucha cuestión partidaria también de por medio de para recordar un poco lo que dice hoy presidente de la república tras esa victoria un año enrique increíble un año de esa elección que sorprendió a muchos verá también del resultado donde mario abdo había ganado por una diferencia de cerca 85 mil votos santiago peña sacó un buen número también de 482 mil 500 más o menos resten la de esos 85 mil es lo que sacó mario abdo y hoy el partido colorado está sumergido en una división era muy muy importante no es una división cualquiera porque generalmente cuando gana alguien las elecciones el partido colorado termina siendo la famosa unidad granítica que en este caso no se da un fuerte enfrentamiento entre mario abdo y el presidente el expresidente horacio cartek que es el líder del otro movimiento que tiene prácticamente la mitad de los votos por decirlo de una manera porque si uno mira los votos que sacó santiago peña en los votos que sacó mario prácticamente un poco menos que la mitad le corresponde al partido de al movimiento de horacio card a partir de esto surge de vuelta ahora qué va a pasar en 2020 porque ya se vienen las internas del año que viene o sea en días más empieza el 2019 y ya van a empezar a estudiar un poco el tema las internas cuántos son los candidatos quienes están en la mira quienes están preparando ya su carpeta para presentar su respectivo movimiento y decir yo quiero ser candidato ahora y en este caso surgen cinco parecía uno dos cinco candidatos cinco personas que hoy pretenden liderar la junta de gobierno el partido colorado sacar el trono a pedro aliana por decir de una manera y ellos quedarse te parece si vemos quiénes son los candidatos que hoy oficialmente todavía no están pero son los nombres que están ya en danza el senador juan carlos a la verna que desde hace mucho tiempo él viene diciendo de que a él le gustaría ser presidente del partido colorado él es muy prudente al decir si voy a lanzar o no pero es uno de los que desde desde el vamos dijo enrique verá que quiere ser presidente del partido que prácticamente era como la cereza la torta de toda su carrera política y terminar todo como hay terminar todo claro claro porque viste que cada periodo está por terminar y este va a ser el último periodo y después termina termina y ser candidato a la vera eso el mismo siempre dice era pero bueno juan carlos a la verna él está en el movimiento colorado añe tt hoy un poco no sé si apartado de la palabra distanciado ahí te le veo un poco distanciado a calé el otro también de colorado añe tt silvio betta beto del ar es el titular del senado también de colorado añe tt se encuentra ya calé ya con una disidencia dentro de colorado añe tt él habló el domingo ayer creo que habló si no me equivoco en un en un acto político y dijo a quién no le gustaría ser el presidente del partido colorado pero yo todavía tengo que hablar o sea dejó prácticamente a la vista que él también está interesado él había dicho que si quiere ser pero que si calé le dice yo quiero ser candidato al movimiento bueno que él iba a ceder su lugar él sabe que después capaz le toque de vuelta evidentemente ahora el discurso medio que cambió un poco a lo mejor quiere que calé le diga salina o yo me quedo que se yo capaz verdad porque beto velar es una persona muy inteligente en lo que refiere a las movidas dentro del partido colorado independientemente a todo ese pasado que él tiene con el tema de trato púa es uno de los que más cintura política tiene dentro del partido colorado vamos a ver quiénes son los otros candidatos que surgen también y tiene que ver por lo que están pidiendo algunos verdad el otro es santiago peña santiago peña el ex candidato presidencial de las internas del partido colorado también él decía yo no me voy a mover por cargos pero si se da la oportunidad le consultaba yo y me decía si se da la oportunidad así como se dio la oportunidad para que yo sea candidato a la a ser presidente de la república o precandidato porque no decían así que santiago peña que hoy está activando en política muy cerca al presidente horacio cárter del expresidente a ver el siguiente por favor que era del plra hasta hace muy poco si él decía yo le preguntaba a santiago peña que le que a él le 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 perjudicó en las elecciones me dijo y dos cosas muy importantes una que yo pertenecía al plra y es difícil al colorado tt al colorado de adentro de pedirle que le vota alguien que estaba dentro la de la de la libro afiliaciones de plra o sea él reconoce que eso a él le y lo otro me decía la gente me conocía poco porque él dice me conocían un poco más y él iba a ser el candidato el otro que surge enrique herriera el ex ministro de educación hoy senador por el movimiento honor colorado el presidente horacio cartes le puso a él en la lista y es otro los nombres que surge también a él le gustaría hacer verdad pero hay también como una especie de medio algún sector de honor colorado que le gusta otro sector que no le acepta pero es otro lo que tiene una cintura política también interesante la manera como se mueve dentro siempre el partido colorado no estamos hablando de su gestión como ministro ni nada y el otro a ver por favor la siguiente placa es el pedido que hace la dirigencia honor colorado presidente el ex presidente horacio cartes ya siempre le voy a decir presidente así que no te te queda el tema presidente por una cuestión de forma verá te juro que a nicanor le dio presidente a todo exactamente horacio cartes será en el caso de horacio cartes si es que por ahí decide no ser él el candidato surgen las otras opciones que es santiago peña de enrique herrera pero la primera opción que hoy tiene honor colorado es horacio cartes la dirigencia le pide que él sea el candidato que solamente él pueda aglutar esa cantidad de gente y otros dicen no pero santiago también acuérdense que santiago tuvo una buena cantidad de votos también pero a la gente le votaba santiago porque sabía que el presidente horacio cartes no podía ser reelecto y además a su candidato verá en este caso la gente quiere de honor colorado siempre aclaró que horacio cartes se candidata a las juntas tan seguros que él va a poder ganar las elecciones tenemos un escenario dividido entre estos candidatos que están acá los dos primeros los terceros están en diferentes grupos marito tiene una un partido colorado que no sesiona oficialmente desde hace más de un año o sea pero aliana no llama sesión los el sector de mario adubo benítez si por ahí llama o intentó llamar tampoco va o sea hay una resistencia tanto de honor colorado como añete acá el culpable no es solamente honor o añete hay una resistencia por ese enfrentamiento fuerte que existe sobre todo entre mario abdo y cartes marito pero no tiró venenito hoy cuando habló de la comisión bicameral que investiga meser dijo voy a hablar y le preguntaron algo y dice la comisión bilateral no bicameral o sea burlándose la nota del presidente horacio cartes ironizando más que burlando era de la equivocación con la nota del presidente horacio cartes o sea esa guerra intensa entre mario abdo benítez y horacio cartes parece que todavía tiene para mucho y por lo tanto sus senadores entre ellos también están divididos no nos daba dante uno mostraba una nota al inicio del programa de la tarde que mañana se llama una sesión parece en la junta de la anr para llenar las vacancias para convocar a los suplentes algo así como que una movida de honor colorado para sacar definitivamente los dañetes y que la junta esté integrada en un 100% por gente de honor colorado parece que esa es la movida y hay que ver hay que ver qué van a hacer pero hoy está inactiva esta es la nota a ver dice a ver enrique si vos me ayudas o lee mejor que yo 12 de diciembre convocatoria a sesión extraordinaria la junta de gobierno se convoca a sesión extraordinaria la junta de gobierno de la asociación nacional republicana para el día martes 18 de diciembre del año en curso a las 17 horas en la casa de los colorados dice para acta de sesión anterior que tendrán que buscar ahí como desempolvar esto viejísimo asuntos entrados 3 incorporación de los miembros suplentes de la junta de gobierno en sustitución de los miembros titulares por vacancias producidas y después afiliaciones de incorporaciones y proyectos presupuestos de gasto y cálculo de recursos o sea el punto 3 sería como para no sé hay que ver cuáles son las vacancias que ellos consiguieran vaga la redundancia que hoy están vacantes ahora porque puede ser que miembros de la junta que sean de colorado en el tt terminaban no participando de la sesión de la junta que es muy diferente la sesión de la anr a la convención por decirlo de alguna manera y terminaban no asistiendo a esa reunión y finalmente ellos consideran que ese cargo queda vacante pero hay que ver lo que dice el reglamento era o gente que pudo haber renunciado hay que hay que ver específicamente quienes van a suplir hoy a los miembros titulares en la junta de gobierno donde son cerca de 90 miembros creo que son en la junta pero bueno esta es la situación hoy dentro del partido colorado ya en 15 20 días más ya vamos a ver el 2019 creo que sí o menos y a partir de ahí empieza a girar de vuelta a la maquinaria del partido colorado para ver quién va a ser el candidato y puede saltar por ahí otro enrique puede saltar un nuevo santi peña pero colorado ahora o sea que no haya estado que no haya estado pero que no haya estado afiliado al partido liberal antes que se yo calcula ese factor y sí porque de santiago reconoce dice a mí me fastidió el tema de que yo estaba en el padrón liberal así que puede salir otro candidato que no sea ningún de los que te mostré pero hoy estos son los nombres en danza